Jenny y Mimi ganaron la carrera con la ayuda de sus amigos ¡Felicidades chicos! ¡Ay si! No lo hubiéramos logrado sin ustedes ¡Será así! ¿Y ahora quieres por el chico? ¡Vamos hermano! ¡Es el equipo para cantar en la canción! ¡Sí! Sale el sol Y de día es Conducirás En mi automóvil iré Me anunciaré Disfrutaré Y nuevos lugares podré conocer Hoy me voy, voy, voy Vacaciones de tres Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones de tres Voy a nadar O así navegar Nada hacer O salir a pasear Me iré a dormir Me iré a dormir Si cansado estoy Y desayunaré En la cama tarde Porque me voy, voy, voy Vacaciones de tres Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones de tres Me voy, me voy de una vez Nadaré Voy, 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 voy Y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones de tres Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones de tres Los superagentes Vienen una misión Clararemos el misterio Y aquí estamos nosotros Para ayudarnos a cumplirla Fantástico Abramos juntos el papel Ningún trabajo es muy duro Cuando lo hacemos en equipo Todo eso es solo parte Del trabajo de un superagente secreto Hola, siempre, Pestronauta Pestronauta Aquí en Discovery Kids No pararé